Alrededor de las 21 horas hubo una intervención del personal policial en la calle Benazari San Luis, donde se intenta identificar a un masculino, mayor de edad aparentemente, que circulaba motocicleta y que a raíz de que el personal intenta detenerle la marcha, este se da a la juzga, logran alcanzarlo antes de que ingrese en domicilio en el sector del barrio Centenario, en calle Benito Pérez y Viñuela. Proceden a la demora, en el intento de la demora esta persona se resiste, le aplica un golpe de puño al defectivo en el sector del pómulo izquierdo, le provoca una lesión leve en la persona demorada y trasladada a Comisaría Sexta de Plaza Huiz. Se lo notificó en primera instancia de atentado a resistencia a la autoridad, con lesiones leves que le produjo al defectivo, el defectivo está bien, gracias a Dios, y se le notifica también el arresto domiciliario por la infracción a los artículos 205 y 239 del Congreso.